Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer reencontrarnos en una nueva actividad de lecturas cruzadas organizada por el Centro Ciencia y Pensamiento. Bueno, hoy una especial porque tiene como protagonista a uno de los, al alma mater, al coordinador de nuestro centro, que es Hernán Morisonic y a Agustín Berti. Y es una alegría porque celebramos la salida, publicación de dos libros que creo que son muy interesantes, pertinentes, agudos. Uno titulado Nanofundios, crítica de la cultura algorítmica, y otro titulado La persistencia de la pregunta por el arte. El primero de Agustín Berti, que es doctor en letras, investigador de CONICET, director de la maestría en técnicas, políticas y culturas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Artes y miembro de Dédalus, que es un grupo de investigación sobre la técnica. Y el segundo de Hernán Morisonic, que es también doctor en... Oh, y mira, qué laguna. Doctor en ciencias sociales. Doctor en ciencias sociales, investigador también de CONICET, como dije, coordinador del Centro Ciencia y Pensamiento, y autor de otros libros. Este es el tercero de Hernán. Y si bien mi tarea no es presentar a ninguno de los dos autores, ese es el cometido que tienen los propios autores, me gustaría sí decir al menos, no sé, tres palabras de estos dos libros, que creo que tienen en común. Me parece que estamos ante dos escrituras, en principio diría, o lo que a mí me impacta de ambas, es su honestidad. Creo que son dos escrituras que no tienen ninguna impostura, que, como si dijéramos, no buscan complacer ni agradar a ningún lector en particular. Más bien son escrituras que muestran las obsesiones de cada uno de los autores, que muestran los gustos de cada uno de los autores, que muestran las propias insistencias, persistencias en sus pensamientos, reflexiones, y las ofrecen al lector que se disponga a ellas. Son dos escrituras también en ese sentido que creo, en alguna medida, irreverentes, porque no se ajustan a los cánones prototípicos de la academia y la profesionalización a los que estamos acostumbrados últimamente, y es lo que creo abunda en nuestros mundos en general, sino que, de alguna manera, honran otra tradición que tiene mucha trayectoria en nuestro país y en América Latina, que es la del ensayo filosófico. Y como tal, le rinden, creo yo, un buen homenaje al ensayo, porque los objetos de interrogación y esas obsesiones están siendo rodeados permanentemente desde distintas perspectivas para intentar, sin limar sus asperezas, abordarlos con la seriedad y el rigor que merecen. Y después se trata de dos escrituras críticas, o que interrogan las condiciones en las cuales hoy es posible la crítica, si es que ella es hoy posible. Y en ese sentido, festejo y cerebro las dos, las dos contribuciones. La de, particularmente la de Agustín, en particular, digo, no una jerarquizada por sobre otra, digo, la de Agustín en particular me resultó muy provocadora y productiva la idea de nanofundios, sobre todo porque desnuda algo de ese régimen basado en la concentración de la cultura digital de la que somos partícipes, involuntarios y padecientes quizás también, y que reinscribe el problema de ese régimen de vida, diría, el régimen político y estético de ese Agustín, pero ese régimen de vida en una serie de... que es la que creo que, en un gesto adecuado, digo, que creo que es la serie en la que debe ser reinscripto el problema, que es la de la relación capital-trabajo. Y en el nombre de nanofundio hay, obviamente, una evocación a ese modo de acumulación y de organización del trabajo y de la vida que eran los latifundios, y que invitaban a un modo de crítica, de reflexión y de programa, digamos, de emancipación particular, ¿no? En aquel momento quizás la reforma agraria, pero la reforma agraria de mano, de un principio igualitario de justicia, de redistribución, etcétera, que creo que se torna vigente en esta apuesta que hace Berti en su libro, que por demás está muy bien escrito, como también lo está el libro de Hernán. Y Hernán también revisita, a su manera, la pregunta por la crítica y sobre todo por las condiciones en las que hoy, muy singularmente, es posible la crítica, volviendo a esa pregunta por el arte, que es la que durante mucho tiempo en nuestra historia, cuando digo nuestra historia pienso en la historia moderna, occidental, capitalista, guardó algo de esa promesa vitalista asociada a las formas, a imaginarios posibles en torno a la emancipación, y que está hoy asediada, esa promesa emancipatoria, por la dilución de ciertas fronteras y el recrudecimiento de otras fronteras, por la financiarización casi infinita, por múltiples modos de la monetización, en fin, por una especie de equivalenciación, si es que existe ese término, o equivalencialidad, de todo con todo, que termina diluyendo la irrupción de alguna diferencia en las formas de dominio de las que somos todos, todes, contemporáneos. Y creo que lo que más me gusta de ambos libros, y con esto termino, es cierta experiencia de libertad que uno percibe en las dos escrituras. Agradezco esa donación que nos hacen a los lectores, porque cuando uno lee un libro que le comunica un modo libre de vincularse con los objetos, con las teorías, con el pensamiento, que no es concesivo, que no es equivalenciador, que es honesto y que es irreverente, se cerebra y se festeja, y por supuesto se agradece como este caso. Así que, por mi parte, recomendar fervientemente ambas lecturas, espero que todos se den el tiempo para hacerlo, lo van a disfrutar, y ahora sí los dejo a los autores presentadores de este ciclo de lecturas cruzadas. Gracias por invitarme. Bueno, Mika, muchísimas gracias. Arranco yo. Realmente es un gran honor haber sido presentado por vos, compartir esta mesa virtual con Agustín, también cerrando un poco el año, un año con mucha actividad, al que ya llegamos con el motor medio cansado. Pero bueno, me agrada mucho estar acá, compartiendo con ustedes, y con varios amigos que veo que están acá también compartiendo un momento, que me alegra un montón. Otra cosa que me alegra un montón es, algo que decía vos, Mika, es presentar libros. Me parece que el libro sigue siendo un elemento de nuestra cultura que merece la pena subsistir, digamos, a ciertos desarrollos o cambios que están ocurriendo muy rápido, y en algún punto defenderlo, digamos. Creo que esta reunión, o estas lecturas cruzadas, en realidad que es la segunda y que ya hay comprometido una tercera para principios del año que viene, tienen un poco como objetivo, entre otras cosas, también defender esa institución, seguirlo valorando como un elemento cultural, válido, importante, central, etc. Yo quería empezar comentando un poco mi propia experiencia con el libro de Agustín, mi propia experiencia concreta, que como no podía ser de otra manera, fue completamente digital, pero además por falta de habilidades técnicas mías, fue una experiencia en algún punto nano fundista, porque tuve que leerlo en una plataforma, que no me permitía ni copiar frases, ni imprimirlo, ni citar, ni compartirlo, entonces quedé un poco preso de mi computadora, de la pantalla de mi computadora, que si bien es portátil, no es muy portátil, y eso en mi caso implicó algunas limitaciones para el ejercicio de la lectura. Con esto también quiero decir que Agustín, estoy esperando el papel cuando se pueda, para hacer intercambio. Así que por esas razones, tengo que terminar el libro, me llevó un poco más de lo que imaginaba, de lo que pensaba que me podía llevar. Pero a la vez, esos cortes obligados de salir de la pantalla, en esos cortes me descubría, digamos, teniendo ganas de volver a la computadora para seguir leyéndolo. Hoy solamente quisiera resaltar algunas cuestiones puntuales que me despertó la lectura del libro de Agustín, no intentar ni tocar todos los puntos que toca, ni hacer un índice, ni un resumen, porque al contrario, la intención es que esto que pueda decir yo empuje a la lectura de cada quien. Es decir, que cada uno de los que están acá, o los que vean esto en algún momento, les dé ganas de leer el libro, porque el libro lo merece. Lo primero que me llamó la atención fue la originalidad, un estilo original y un modo original de abordar el análisis estructural de la cultura digital. me parece importante, fundamental, esa búsqueda de hacer un análisis estructural para ordenar algunas ideas que por ahí circulan un poco sueltas, últimamente, por distintos ámbitos, y que Agustín busca ordenar, pero también usarlas para actualizar algo de la teoría crítica, como decía Micaela. Digamos que, idealmente, cada libro trae algo nuevo a la frontera de lo que se puede decir o de lo que se dice, a la frontera de lo que está dicho, y este libro, como aspecto principal de ese traer, propone esta categoría, nanofundio, una categoría que va apareciendo poco a poco, como lo que yo sentí es que Agustín toma carrera durante algunos capítulos para poder definirla con más profundidad y terminar también criticándola, criticando su funcionamiento. Incluso en el notable prólogo que escribe Pablo Manolo Rodríguez, nanofundio aparece como un término que logra aunar tres perspectivas. Una perspectiva marxista, de hecho, a lo largo de todo el libro se sostiene, digamos, permanentemente, a capitalismo como telón de fondo, digamos, de la discusión, una perspectiva postcolonialista, y estudios sobre tecnología. De modo que, nanofundio es una categoría que es afino, se puede agrupar con otras como colonialismo de datos, extractivismo de datos, capitalismo de plataformas, hace en algún punto familia con todas esas. Por ahí, la diferencia específica que se ve en este periodo de nanofundista, es que además, digamos, se asienta sobre una posibilidad inédita, en otros momentos, que es codificar a la vida social casi en su totalidad, lo que trae, como marca Agustín, una digitalización sin democratización. Entonces, bueno, con estos elementos, Agustín, logra sostener, logra sostener una hipótesis original sobre la cultura contemporánea, en diálogo con un gran arco de autores y autoras que van de más clásicos como Simondon, Stigler, hasta muy contemporáneos, Marika, Sernicek, Manovich, Latour, Foucault, pero también Schwarzburg, Kirchenbaum, muchos más, ¿no? Entonces, también, como hace Agustín, antes de decir algo sobre el nanofundio, mencionar algunos de los temas que surgen antes en ese gesto de tomar carrera que precede al momento de escribir y criticar a los nanofundios, uno de esos temas es la tendencia contemporánea a la digitalización y multiplicación de la subjetividad, un yo que tiene muchas capas enrastreables desde, dice Agustín, desde el DNI hasta el avatar de la cuenta de Netflix, pasando por toda otra serie de rastros, no necesariamente avatares, que se generan tanto por acción como por emisión, pero también un sondeo permanente de padrones y patrones a través de los cuales se busca controlar la producción cultural, los consumos culturales que hacen a esta época y ahí ya hay una toma de posición de Berti que dice bueno, la cultura tiene que entenderse como una forma particular de modulación de la información y en ese sentido también me parece como muy claro como Agustín plantea el camino de lo subjetivo que uno podría agregarle moderno a lo personalizado contemporáneo junto con un desplazamiento digamos ontológico del original a la copia como sujeto de la gestión algorítmica y también la patronización creo que dice Agustín o también estoy inventando una palabra de la realidad como acción que abre un abismo entre los usuarios humanos y las capacidades extrahumanas que captan la forma en la que se usan en la que se interactúan o se vive en el mundo virtual o digital ahí por ahí pienso que hay un punto de encuentro tal vez entre el libro de Agustín y el mío que es tratar de dar cuenta o de mostrar el punto de vista de las plataformas digamos y no solamente el punto de vista de quienes las usamos entonces el libro de Agustín parte de algunas premisas muchas vienen del universo simondoniano stigleriano primero la diferencia entre funcionamiento técnico y función social de los objetos técnicos segundo la inseparabilidad entre técnica exteriorización y anticipación tercero la idea de que la técnica solo puede ser considerada transparente o neutral cuando se la invisibiliza como mediación necesaria entre lo humano y su entorno y cuarto como me interesó mucho ese desarrollo correspondencia entre técnica y humanidad es decir Agustín afirma con otros que no hay técnica sin humanidad y no hay humanidad sin técnica de hecho llega a decir en un momento no hay nada más humano que la técnica y ahí me surge como una pregunta más como preguntarle su punto de vista Agustín sobre sobre si hay una especie de reversibilidad es decir una vez que ya hubo humanos entonces que ya existe la técnica si si pensás que la técnica puede subsistir en otro en otro tipo de entidades no humanas una vez que ya fue aparece en la en la vida humana digamos o aparece junto con o es parte de inseparable de la vida humana ahí también toma Agustín la idea de objetos digitales de Yuhui que también te pregunto cómo se pronuncia que otra vez me lo dijiste cómo deriva los objetos digitales como deriva de los pintores de Simondón con ciertas observaciones con ciertas distancias eso también me parece algo interesante si tenés ganas de plantear en este en este contexto estas diferencias con Yuhui parece que podría ser de interés y no sólo llama objetos digitales no sólo llama a estos objetos culturales objetos digitales sino también objetos reticulares objetos relacionales haciendo más hincapié por ahí en el encadenamiento con un medio que es también fluctuante y con un tipo de existencia basada subordinada a hacer hacer legibles por intérpretes por intérpretes muy determinados más allá de las reflexiones que son complejas otro de los logros del libro es justamente mostrar la oscuridad la sofisticación de lo digital que hace improductivos los intentos que existen muchos actualmente por clausurar los debates desde una posición digamos tecnofílica o tecnofóbica sino al contrario complejizar mostrar la apertura necesaria todavía de esas discusiones y otra cosa que tiene que ver con lo anterior que me parece muy interesante es mostrar al mismo tiempo a la cultura digital como parte continua continuación continuidad de la historia de la técnica y como un corte de la historia de la técnica en particular me interesó una cuestión que llamaría la unidireccionalidad de los objetos culturales es decir en el libro aparece la televisión el cine el Walkman como objetos que implicaron grandes avances técnicos y nuevas posibilidades sociales pero como objetos unidireccionales es decir que permiten recibir algún tipo de experiencia cultural en diferentes situaciones o entornos concretos pero que solo con la llegada de los dispositivos móviles inteligentes o digitales aparece efectivamente un feedback una recursividad es decir una bidireccionalidad que permite a los aparatos en última instancia diferentes plataformas también mirarnos y medirnos a quienes los usamos y ahí también me pareció ilustrativo interesante que frente al siglo corto al corto siglo XX de Hofbaum de las revoluciones y a otros siglos XX que arma ahí Agustín él formule un largo siglo XX técnico desde la primera proyección cinematográfica hasta la apertura pública de internet frente a eso también digo a la recursividad y bidireccionalidad Agustín dice que es importante tener en cuenta bueno el tipo de objeto que somos las personas es decir objetos a los que no les es indiferente no solo ser medido ser medida sino cómo se nos clasifique que hay reacción frente a la clasificación no solo frente a la medición y que eso hace que las clasificaciones tengan que reajustarse permanentemente por supuesto y además en el caso contemporáneo hay una novedad que es que eso la omisión la inacción también son datos por lo tanto pregunto también hasta qué punto es posible no hacer hasta qué punto es posible preferir no hacer algo como el célebre Bartley o hasta qué punto efectivamente existe algo así como no hacer en esta época bueno yendo al centro digamos conceptual del libro lo que dice Berti ahí es que estamos claramente en un periodo colonial imperialista que se puede llamar a sí mismo desterritorializado o global que se centra en los datos y en la atención entonces hay una primera definición de nanofundismo como lo voy a citar a Agustín fase de la industria cultural caracterizada por la concentración de la producción y distribución mediática basada en la captura almacenamiento extracción y procesamiento de datos una modalidad que refuerza las tendencias de la reprimarización de las economías del sur global que en este caso se ven doblemente desprovistas de los beneficios que introduce la digitalización entonces desde su primera la primera que lo menciona que alude al término nanofundio ya se plantea como una característica como una categoría que busca visibilizar determinadas estructuras de poder pero también incluso operacionalizar digamos posibles vías en contra de esas estructuras y a eso le agrega Agustín que el protagonismo actual de las plataformas hace que el nanofundismo sea el modo de producción distintivo también lo estoy citando el modo de producción distintivo de las industrias culturales en el capitalismo contemporáneo por lo cual implica la extracción de plusvalía y la mediación digital de casi todo el trabajo humano entonces uno de los centros neurálgicos del nanofundismo es el contenidismo dice Agustín la primacía del contenido y la devaluación del continente que convierte o puede convertir eventualmente a toda emanación cultural en sentido amplio en obra o peor contenido que puede ser movilizado monetizado muy rápidamente muy fácilmente por ahí como decía Micaela creo que es muy fructífera esa línea que traza Agustín que une la concentración de tierra latifundista latinoamericana con la migración forzada hacia los centros urbanos y la reprimarización de la producción sobre todo en las naciones pobres con la economía digital la economía de plataformas la oligopolización de la cultura sobre todo administrada desde el norte global entonces ahí hacia la mitad o último tercio del libro todos los elementos que iban apareciendo de manera un poco suelta que parecían que podían parecer venir de manera un poco suelta cobran sentido como piezas separadas de algo que estaba ahí esperando para ser dicho y ahí agrega una una hipótesis sostiene algo que no podría estar más de acuerdo que es que no vivimos tanto una desmaterialización de la administración de la cultura sino una miniaturización y aceleración pensaba en los chips que se le ponen a las mascotas o a las personas o incluso lo que se hablaba de las vacunas con microchips de colores y bueno cómo se puede llevar la cultura digital hasta lo más mínimo y habilita una comparación entre la vida de los datos y las infraestructuras que organizan la propiedad de la tierra ahí me pareció también como interesante pensarlo o preguntarle a Agustín cómo si lo pensó en o sea si piensa que esto se puede vincular de alguna forma con los planteos de Mackenzie Warck que dice que al contrario es más importante la circulación que la propiedad de la información pero a mí leyendo este libro se me ocurrió que hay un complemento no trivial digamos en seguir pensando la propiedad como parte del dominio sobre la circulación otra otra frase que me pareció notable es que el nanofundismo promete libertad de expresión pero sólo otorga libertad de input me pareció una expresión excelente que explica muy económicamente una situación y a la vez digamos mientras mientras desarrolla teóricamente la la categoría nanofundio Agustín traza una historia material de la imagen de los últimos siglo y medio no sé también muy rica en la que se reflexiona también sobre las posibilidades que abre el soporte digital la diferencia específica del soporte digital entonces ahí arma como dos maniobras para historizar dice Agustín los flujos y poder atender más a las dinámicas del capital por un lado muestra la correspondencia entre algunas estrategias que se repiten en la historia del capitalismo como la oligopolización o la reterritorialización por parte de los poderes fácticos y los intentos desde abajo digamos de esquivarlas o romperlas pero por otro lado o a la vez hace foco en las especificidades del medio digital concreto contemporáneo donde aparece como una especie de salto cualitativo en la generación y circulación de imágenes entre otras cosas porque permite inscribir en un solo medio todas las creaciones culturales y no solo las contemporáneas sino también todas las pasadas y volverlas obras ya sea un paper una foto una sinfonía un meme todo puede convertirse en obra o en contenido y ser transmitido a la velocidad de la luz alrededor del planeta y ahí la internet de las cosas una gran serie de cuestiones que hacen a la velocidad a la gran aceleración y nano miniaturización de la cultura que marca Agustín entonces para ir terminando mi parte digo que bueno que me parece un libro muy valioso que dibuja ciertas certezas un poco rápidas que se tomaron sobre la tecnología contemporánea sobre el pucho digamos que al contrario pretende dar un espacio para pensar dar un espacio para tomar una posición política situada que no solo tenga que ver con composiciones abstractas es un libro muy serio y a la vez es un libro que no es solemne eso también yo lo agradezco como lector es un trabajo que no busca cerrar pero tampoco busca relativizar absolutamente todo y que en esa estrecha línea entre lo cerrado y el vale todo de la época devela algunas estructuras concretas que tienen los entre comillas la cultura de lo inmaterial de lo que fluye de lo desterritorializado de la era cultural digital digamos bueno es un libro que tiene varias virtudes yo resalto algunas particularmente para terminar creo que aporta una herramienta teórica interesante válida contundente para pensar el presente no lo que te dije de este momento es lo de los argentinos vos podés silenciar Mica no yo no sé ya está igual ok digo que aporta una herramienta teórica interesante contundente de gran peso de gran valor para pensar presente que logra una complementariedad entre una mirada técnica una mirada estética y una mirada ético-política que busca comprenderlas en conjunto y que además pretende usarlas para para enfrentar el anofundismo digamos para enfrentar la concentración algorítmica de la riqueza como dice Agustín me parece que es un libro generoso abierto al diálogo de mucha sensibilidad estética artística que transmite una voluntad de pensar pero también de pensar colectivamente que se respalda sobre un aparato bibliográfico muy vasto y que además incluye en ese aparato bibliográfico el comentario de un montón de textos escritos por referentes de Agustín locales generacionales a quienes reconoce y celebra de manera casi personal se nota justamente por eso como el propio Agustín lo dice al principio del libro que responde a una década de investigación en un contexto grupo y encima de todo cita un montón a Gibson así que yo lo celebro y lo agradezco un montón bueno y paso la palabra bueno muchísimas gracias Hernán recién el protagónico de Oscar momentáneo ahí con el avatar dio un marco así justo para lo que venías diciendo en relación a los avatares en las redes por ahí voy a retomar un poquito eso bueno voy a hacer por ahí dos o tres puntualizaciones chiquitas sobre lo que planteó Hernán porque me dan pie para hablar del libro suyo que realmente me encantó yo no voy a hacer un comentario del libro sino voy a proponer un manual de uso de la persistencia de la pregunta por el arte porque me parece que también como como dijo muy bien Michael es un libro irreverente a mí me resultó por un momento casi cruceriano hay una cosa que a mí me gustó mucho es de esa irreverencia es que la bibliografía está aludida no está citada cita mata flow diríamos para qué si nadie va a ir a chequear si en la página 47 de ser y tiempo Heidegger dijo en exactamente esos términos eso yo no me animé tanto pero lo voy a tomar como metodología para la próxima vez que escriba algo ni poner página que confíen porque yo creo que también dentro de esa tradición del encanto filosófico que comentaba Michael al principio se citaba mucho en memoria porque los libros no estaban a la mano y porque no podíamos rastrearlos por internet que ahora es muy fácil encontrar una cita porque al final de cuentas todo está referenciado todo está indexado en términos digitales y ese es otro mal de época me parece que la verificabilidad de todo termina siendo a veces sobre todo para quienes arrancan en la vida académica por ahí un obstáculo más que una virtud pero por ahí como para para recuperar algunas de las cosas que dijo Anan antes de pasar a comentar su libro lamento que haya tenido que volver a la computadora a leerlo me siento contento que un libro se deje leer en computadora o sea tan mal no está digamos la prosa como para poder sostener esa tensión que se dispersa más en una computadora que es el dispositivo que más capacidad de dispersión tiene y eso es uno de los aspectos que por eso trabajo ahí en el libro y por ahí la categoría de nanofundio para mí varios me han dicho que parece una categoría potente para analizar cuestiones para mí nanofundio en realidad nace como un chiste como una chicana y va ganando espesor pero no sé si llega a ser un concepto quizá lo sea pero van a ser otros los que le den otras las que le den espesor a ese concepto es una idea nomás que tiene que ver con esa miniaturización y que suena gracioso digamos el hecho de que puedo justificar por qué y en relación a eso por ahí en realidad este no es el primer libro sino el tercero y por eso la idea de nanofundio viene de otros dos que ya que ya venían tratando de masticar esa idea uno que tiene que ver con la destrucción del libro y otro que tiene que ver con los procesos de digitalización el problema es que uno es un libro objeto y el otro está en inglés entonces no se curaron tanto quizá este sería el primero que sea legible de manera más más accesible en los términos de circulación de los libros otra cosa por eso decía que no es chicana porque me pareció gracioso que tanto Manolo como Hernán señalen que tienen una perspectiva marxista y una perspectiva poscolonial porque yo creo que nunca leía Miñolo y de Marx debo haber leído algún fragmento de la carta 18 de Grumario y punto o el fragmento sobre las máquinas y nada más o sea que no me consideraría de ningún modo marxista solamente porque no tengo las leyes no porque me encantaría hacerlo pero no tengo ni la disciplina ni la paciencia para intentar esas lecturas sí sobre el estudio de la técnica que es donde por ahí estoy más plantado hace bastante tiempo pero me planto en el estudio de la técnica con todas las carencias previas que es venir de la estética o venir de la literatura entonces también por ahí eso explica un poco el porqué de esas estrategias de intentar curar el problema en esas claves pero sí creo que hay varios puntos de encuentro y ahí me voy a meter un poco más en la persistencia de la pregunta por el arte o la pregunta de ahora en más para que no sea tan largo el título la persistencia suena por ahí antipático y la pregunta suena más filosófico así que vamos a quedarnos con la pregunta pero creo que hay varios puntos de encuentro uno es la cuestión de la atención obra-contenido creo que también es una cosa que atraviesan a los fundios que es una preocupación la triada obra-soporte contenido-forma contenido-continente esa pregunta que es bastante añeja viene de los griegos y sí permanentemente se pone en cuestión la cuestión de la escritura y el problema de la escritura en relación a la oralidad también es otra de las formulaciones de ese mismo problema por el Pedro de Platón en adelante podríamos pensar que estamos dando vueltas sobre los mismos problemas de la abstracción y la concreción la desmaterialización y la rematerialización y me parece que eso aparece mucho en el libro de Hernán en varias de sus iteraciones a lo largo de la historia pero bueno antes de entrar al libro entiendo esa pregunta que plantea Hernán de si no hay nada no hay nada más humano que lo técnico pero para mí no hay nada más técnico que lo humano esa sería la complementación es una exacerbación de alguna de las tesis de Stigler eso pero donde yo respondo si podría sobrevivir la técnica sin humanos bueno técnica entendía como funcionamiento yo calculo que no o que muy poco tiempo digo Parica por ahí se mete un poco en eso diciendo que hay cosas que van a sobrevivir por periodos geológicos hay basura electrónica que va a tener una existencia que trasciende larga vida largamente los ciclos de la vida humana ciclos posibles de la vida humana pero hay por ahí una variante yo no creo en la hipótesis de Skynet no creo en la rebelión de las máquinas como una hipótesis plausible de que haya una inteligencia artificial general que tome conciencia y que decida exterminar a los humanos el argumento ese de Terminator digo acá en Córdoba le decimos la hipótesis de Skynet porque usamos siempre ese ejemplo como el paradigma de ese miedo casi atávico que tenemos a que las máquinas se autonomicen que viene desde el golem la creación que se vuelve contra sus creadores y tiene muchas formulaciones posibles pero hay ahí en el último capítulo en discronía una discusión sobre un cuento de Stanislav Lem que dice que bueno si las máquinas evolucionan probablemente se terminen pareciendo más que a una inteligencia a insectos a entidades que son mucho más metastables que los mamíferos superiores esa idea de Lem que es un capítulo de un libro que se llama El Invencible y el capítulo que es genial se llama La Hipótesis de Lauda creo que muestra un poco si eso pudiera llegar a pasar creo que sería ese tipo de existencia técnica independientemente de seres inteligentes y sobre lo de Wey me corrigieron el otro día se dice Wey ahora muy en boga en realidad el concepto de objeto digital no es de él hay mucha gente que lo ha postulado él tuvo el tino de publicar un paper que creo que fue el que lo hizo más famoso en su momento antes incluso de doctorarse y ahí plantea una serie de ideas algunas interesantes otras me parece que se queda un poco corto Javier Blanco acá en Córdoba también tiene algunas observaciones sobre su concepto de recursividad digamos que hay varios niveles ahí en filosofía de la computación y de matemática que Wey no contempla con la precisión que meritaría así que entiendo que Javier está escribiendo un libro para salvar esas objeciones de hecho él fue uno de los consultores para la traducción del libro que acaba de salir donde se permitió sugerir correcciones a algunos términos específicos pero bueno la idea de fondo de que hay objetos digitales que en un medio son objetos y en otro medio son medios para que otros objetos puedan existir es una particularidad muy atípica de los objetos generalmente algo es vía y algo es ferrocarril no puede algo ser vía en un nivel y ferrocarril en otro no puede suceder eso en cambio con los objetos digitales sí puede ser ese es un aspecto y el otro es que hay como una especie de digitalización engañosa porque si lo que termina pasando es una especie algo que también Armán comenta en su libro una especie de expansión de la internet por sobre el mundo no una especie de versión no de desmaterialización el internet se vuelve sobre el mundo y le agrega capas de datos y por eso me parece más que lo digital implica converger en un solo medio muchos medios distintos es como dice Manovich creo que lo he citado por ahí o por lo menos lo uso bastante lo digital es un metamedio es decir un medio de todos los medios una especie de máquina universal de la cultura una máquina capaz de ser toda la máquina y ese me parece que es la particularidad y la singularidad de internet que tiene que ver con otro aspecto central del libro de Armán que es el pasaje del producto del programa la idea del programa tiene mucho que ver con esa idea después me voy a meter un poquito más en eso y entonces yendo un poco a la pregunta de Hernán hasta qué punto es posible no hacer y para mí es una pregunta trivial esa porque hay un un ensayito lindo de Pascuinelli que se llama Despuntes la policía de los patrones donde intenta sugerir que no no generar ningún dato es generar una anomalía que es más fácilmente detectable que estar constantemente generando datos entonces que habría que mimetizarse con las curvas de generación de datos si es que eso fuera posible me parece que imposible concebir cómo uno genera los datos y en función de eso actuar para generar datos que se parezcan a los datos que están siendo capturados porque justamente hay un salto de escala entre lo que las máquinas son capaces de recolectar en tanto dato y lo que nosotros somos capaces de conceptualizar en tanto dato siendo emanado generado ofrecido pero bueno su tesis de la mimetización me parece atractiva hasta ese punto aunque digamos medio impracticable si me parece que hay otras variantes como las poéticas del sabotaje del obstáculo de la desobediencia tecnológica de la desreferenciabilización una serie de operaciones que distintos grupos de artistas sobre todo están llevando a cabo sin darles esos nombres los conceptos vienen después cuando se trata de entender qué es la novedad que estos artistas traen al mundo en el contexto de estas economías digitales en las cuales hay una captura permanente de datos y me parece que ahí es donde el libro de Amán hace un mapa muy exhaustivo y en relación a la última pregunta ella me meto directamente pero en dos cositas antes de entrar directamente al libro de Amán la pregunta de Mackenzie Ward por las infraestructuras también una discusión medio añeja que tenemos con Javier Blanco Javier Blanco es informático yo soy de letras pero yo creo que a fin de cuentas los fierros importan y el software puede ser muy lindo pero sin esa capacidad física de almacenamiento de información transmisión de información de atendido de cables de infraestructura energética lo otro tiene una potencia increíble pero también colapsa el dualismo es imposible para Javier es una contingencia temporal todavía no son lo suficientemente eficientes esos dispositivos y por eso siguen siendo problemáticos ahí tenemos una discusión sin saldar me parece que Mackenzie Ward coincide está más cerca de la posición de Javier que de la mía en eso y digo esto porque justo ese apartado que es sobre la dualidad de los objetos digitales y la tensión hardware software es un extracto de un artículo que tuvimos juntos en torno a ese problema donde ahí ajustamos un poco de cuenta con Way y con Kirshenbaum y con otros que teorizaron la ontología de lo digital la pregunta por si hay objetos ahí y eso me lleva a la siguiente pregunta porque vos decías recién que ¿cómo se resiste a ser convertido en obra? yo diría que el concepto de obra pertenece al paradigma previo de un objeto finito con marcas autorales claramente asignables que participa de dispositivos específicos el objeto disco el objeto film el objeto casete el objeto libro y se puede hacer una genealogía de esos soportes se puede hacer un contexto sociotécnico para cada uno de esos dispositivos pero el contenido me parece que justamente lo que hace es licuar eso que hacía una diferencia sustancial entre una obra literaria una obra musical y una obra pictórica una obra escultórica una obra teatral cada una tenía especificidades y me parece que el contenido justamente lo que es es inespecífico que tiene que ver con esa cualidad del software de ser un metamedio es decir un medio capaz de emular todos los medios precedentes la computadora puede ser máquina de escribir imprenta proyector de cine y sala de montaje y sala de edición incluso galería de exhibición de obras digitales si acertamos que la pobre resolución de nuestra pantalla es equiparable a la resolución que tiene un cuadro yo digo esto acá tengo justo muchos cuadros y yo veo los cuadros y claramente mi pantalla nunca podría transmitir la intensidad del color y de las formas y de las texturas pero la idea del contenido me parece que tiene que ver más con eso y que la idea de obra participaría de ese paradigma previo y dicho esto me sirve para pensar digamos como como leí yo el libro de Hernán que la verdad lo disfruté muchísimo dos virtudes enormes tiene una eso que ya mencioné esa escritura irreverente casi fluseariana no llega a ser fluseariana porque flusear directamente habla en su propia jerga y no menciona a nadie salvo creo que una vez leí un comentario Heidegger y un comentario a la escuela de Frankfurt como paganismo de segundo grado y eso es los únicos autores que menciona y nada más y se sustrae de toda discusión pero me parece que lo que hace Hernán es restituyendo todas esas sucesivas discusiones teóricas sobre sobre el arte sin necesidad de transformarse en una argumentación que demande demasiadas citas que hace un arte de la paráfrasis de la capacidad de resumir ideas y problemas señalando de dónde vienen pero sin tener que entrar en esa cuestión casi forense de presentar pruebas y eso para mí hace que la escritura fluya y se permita seguir las ideas de fondo y entender el argumento y a medida que otra cosa no tienes índice es casi como que se reasiste a la lógica académica los capítulos tienen números pero ni siquiera el índice tiene la cantidad de números que tiene el libro yo al principio pensaba si fueran 24 capítulos es un libro que se puede leer en un día un día largo uno tendría que tener mucho mate mucho café encima para leerlo de un tirón un capítulo por hora casi como un chiste para el capitalismo 24-7 un libro de 24 horas pero en realidad tiene 31 capítulos con lo cual ahí voy a dar vuelta el argumento me enteré al final cuando llegué al final del libro dije no voy a hacer trampa no voy a encima lo está bien leer la tablet no voy a escrolear hasta abajo para ver cuántos son con lo cual mi propuesta de la lectura mi manual de uso para el libro de Hernán sería que es un libro que se lea en un mes especialmente en enero que viene ahora porque tiene 31 días no se puede leer en febrero porque si no se llevan tres preguntas a marzo y ahí saben que marzo es un mes poco amable para quienes estudiamos entonces da para leer un capítulo por día y quedarse pensando en torno a ese capítulo y al día siguiente pasar al siguiente capítulo y así son 31 se leen en realidad cada capítulo tiene tres cuatro páginas cinco creo los más extensos con lo cual en realidad en menos de una hora se lee un capítulo pero me parece una buena forma de dosificarlo quien pueda manejar la ansiedad sería mi caso yo leí un tiro es un libro también que funciona muy bien en la maca para agua ya les digo por experiencia se puede leer de manera relajada disfrutando digamos porque porque tiene una estrategia que es recursiva va planteando plantea la misma pregunta que es distinta como 20 veces no todo no cada capítulo tiene una pregunta pero la pregunta vuelve a aparecer de manera recurrente yo voy a tratar de recuperar algunas de esas formulaciones de esa pregunta porque me parece que ahí reside el atractivo es bastante recursivo tira al correr la pregunta y del propio pensamiento encuentra algo que le hace revisar esa pregunta y avanza y la formula de otro modo a partir de ese input y vuelve sobre sí mismo por eso el título es engañoso las preguntas son muchas preguntas o una pregunta que se va formulando y reformulando y ahí concuerdo con el prólogo de Manuel Moyano que el texto tiene una velocidad que hace que las páginas corran ahí hay una idea yo necesito tomar carrera Hernán arranca corriendo muy rápido pero al mismo tiempo hay ahí una cosa que me parece muy interesante como una como una estrategia para para formular el libro el libro podría ser leído a mí el libro que me recordó mucho es Los monstruos más fríos son como nos cuenta una historia que ya hemos leído muchas veces que ya hemos estudiado que ya hemos transitado nos la vuelve a contar pero de manera productiva estableciendo relaciones en esa historia que ya conocemos que permiten ver cosas que no habíamos visto en esa historia que casi todos conocemos del renacimiento del arte burgués de las vanguardias históricas del arte pop de las derivas de las artes visuales en el siglo XX de quizá digamos el gran ausente de esa discusión del arte pero porque me parece que el polo y está bien que sea así está puesto más en las artes visuales el gran ausente sea el cine o la literatura que si bien aparecen así como más lateral muy lateralmente tiene esa virtud de hacernos releer esa historia de un modo en el que cosas que ya sabíamos son dichas de otro modo que hacen que nos demos cuenta que no lo sabíamos tanto y eso a mí me parece una virtud muy interesante sobre todo porque también no es que arranca y así no se malinterprete no es que arranca con una historia de cero desde las pinturas rupestres y avanza hasta lo digital sino que va presentando escenas y a partir de ahí va tirando esas escenas para poder reconstruir esa historia entonces arranca con una anécdota muy particular de la Bienal de Venecia que es una obra que se llamó La Mezquita que fue montar una mezquita en una iglesia que estaba siendo usada como centro cultural y eso genera una serie de desacoples y a partir de ahí se abre esa tríada entre arte política y estética como reflexión sobre las artes que me parece que empieza a trabajar en todo el libro a mí me recordó un caso muy similar acá en Córdoba veo que hay por suerte estaba viendo quienes estaban antes hay artistas aquí que yo admiro mucho así que por favor si digo alguna cosa imprecisa corríganme pero recordaba un caso similar en el Centro Cultural de España en Córdoba cuando Alfonso Barbieri presentó una muestra de dibujo que un grupo de desfebristas consideró profanos y procedieron a romper y a destruir las obras ante la cobardía de un funcionario municipal que no voy a nombrar pero que hoy sigue recurrentemente recalando impuestos de todos los gobiernos de cualquier signo que sean digamos que se ofreció bajar las obras ofensivas y el artista persistió en sostener las obras ese tipo de situaciones ese tipo de escenas que Hernán va presentando a lo largo del libro me parece que son uno de los aciertos porque la pregunta se va anclando en esos ejemplos y a partir de ahí se vuelve a revisar entonces algunos de los temas que pueden llegar a aparecer en esa historia la frontera entre ya lo comenté la cuestión de la obra el problema de la obra como mercancía yo por ahí en el libro mío lo llevo más al problema de la obra como contenido más que como mercancía me parece contenido y mercancía no son exactamente lo mismo sino que un contenido puede ser mercancía pero no lo es necesariamente las otras cosas que me parece que le permiten pensar la ratificación de la vida en el libro de Hernán es la pregunta por la frontera entre arte y vida en el contexto actual de ratificación y distintos tipos de procedimientos artísticos que antes y hoy han explorado esa frontera otro es los regímenes de percepción el problema de la crítica al arte moderno como algo que no se entiende él da vuelta esa tesis me parece muy astuta esa formulación y el problema es que se entiende demasiado porque en esa tensión él rastrea la tensión entre arte y política entre el arte como una apertura de los regímenes sensibles o el arte como la enunciación de un contenido capaz de ser comprendido justo charlando con Hernán antes yo le decía que me parecía que un ejemplo que vino después del libro pero que podría escenificar ese capítulo era Argentina 1985 donde se dio un debate muy encendido entre los defensores de derechos la gente vinculada a derechos humanos y a memoria histórica que saludaba ciertas decisiones del fin de poner en escena ciertas cuestiones y los cinéfilos que empedernidamente criticaban el formato película de juicio hollywoodense y sin embargo el público respondió yendo masivamente a las salas incluso un público que probablemente no acordaría del todo con la agenda de derechos humanos esas tensiones ahí me parece que digo esa porque me tocó hace poco verla en sala y ver que producía justo estaba leyendo la persistencia de la pregunta por el arte y me parecía que ese tipo de situaciones son las que el libro permite leer entender como ahora esta recursividad de la pregunta que nunca se puede responder pero que sin embargo siempre le permite agregar una capa es lo que hace del libro un artefacto hermenéutico muy potente y quería recatar algunas de las formulaciones de esa pregunta porque no las responde así que no voy a hacer ningún spoiler no estoy diciendo que es lo que dice simplemente como las denuncia en el capítulo 9 señala un desplazamiento ya la pregunta no es que es el arte si algo es o no es arte sino donde hay arte o cuando hay arte hay una deriva casi una especie de crisis ontológica y una deriva ontogenética que me parece que es interesante después también señala en el capítulo 10 otra situación digamos ante la creciente artistización de la vida y la transformación del mundo en un texto a ser leído la pregunta ya no es qué es el arte sino la pregunta de la vieja pregunta aristotélica del para qué que permitió también definir técnica y arte tiene que ser reformulada en términos de cómo salir del régimen arte porque ahí habría un movimiento político después en el capítulo 14 se la pregunta directamente qué queda del arte cuando nos encontramos con una crisis de los universalismos y el problema de un relativismo extendido en el cual digamos ya todo el mundo tanto la filosofía como el arte tienen posiciones antirealistas porque no habría no habría nada afuera y después una nueva reformulación de la pregunta es yo lo voy a poner en mis términos porque lo anuncio de manera más extensa digamos pero la pregunta que aparece ya en el capítulo 15 es cómo nosotros como sociedad o como ámbito o como espacio de las humanidades les lectores críticos cómo procesamos el paso de la provisión al orden del mero input qué pasa cuando una obra ya no funciona en términos de dispositivo puesto para ser percibido un poco algo de eso dijo Hernán antes en relación a lo que yo planteo en nanofundios y aparece que es un concepto que después va a desarrollar más hacia el final la idea de imágenes invisibles objetos hechos por máquinas para ser percibidos por máquinas o objetos hechos por humanos pero no para ser percibidos por humanos hay algo ahí que se trastoca en el orden de la percepción entonces el concepto de fruición que por ahí fue uno de los conceptos madre de la estética uno de los problemas centrales pasa al input y en el medio yo creo que esta es mi hipótesis acá ya con esto hago una pregunta y doy pie al diálogo me parece que hay el problema del consumo el pasaje de la fruición al consumo de arte que a mí es una expresión que me profunda me molesta profundamente yo no consumo música clásica bueno yo no consumo alimentos altas calorías baja calorías qué sé yo pero no me parece que sean órdenes equivalentes eso es el mundo de la equivalencia propia de la mercancía y también de la abstracción que habilita lo digital pero también lo monetario y hay otra cosa que me parece que me gustaría conversar pero me parece que justamente el pasaje de la provisión de la obra al consumo del contenido es lo que termina generando este paso de la experiencia estética al input maquínico y ahí me parece que hay una cuestión que hay que indagar y que el libro lo plantea en los términos que hay que plantear y bueno yo creo que con eso ya hay muchísimas cosas más en el libro que recorre la deriva por la crisis ambiental y cómo eso modifica trastoca también todo el ordenamiento de las artes como un problema de fondo el problema por el trabajo también aparece en el libro de Arran si por ahí mi libro era la pregunta por el capital y trabajo la relación capital-trabajo acá también aparece el problema del arte como trabajo o el arte como un fin en sí mismo o el arte como un trabajo para otros entonces esas tensiones que se van articulando permiten revisar ciertas ideas de originalidad y de autoría entonces bueno ya con 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 esa expansión me parece que bueno acá tenía anotado un par de preguntas más que también me parecieron muy interesantes en el capítulo 21 la pregunta ya no es qué es el arte sino quién es el artista en el en el capítulo 22 ya la pregunta se desliza de qué es el arte a cuándo acontece digamos ya en términos de trabajo en qué momento del día este y en el en el capítulo 25 ya me parece más ahí ya estaba más descorazonado no sé vos me me dirás pero ante la oposición entre dato y obra el momento en el que ya estamos ya llegó después de ese recorrido al momento en el que las plataformas están cooptando y datificando de manera permanente todo lo lo que sucede en el mundo social este qué efectividad la pregunta es qué efectividad puede tener el arte en estas condiciones entonces bueno ya este con eso creo que puedo cerrar no guardo un par de preguntas más por si dan para el diálogo y se da la palabra gracias Agustín entonces Hernán querés tomar la palabra vos primero así respondés a las provocaciones de Agustín y luego abrimos a preguntas que quieran hacer los partícipes ya hay una en el chat pueden ir dejando otras yo luego las levanto muchas gracias bueno muchísimas gracias Agustín quiero decir solo dos cositas me parecen todas muy patinadas las provocaciones como se dice mucho en Brasil digo dos o tres cosas sueltas primero como algo de lo que leyó Agustín me hizo acordar a los Freeports que son estos lugares que están al lado de los aeropuertos en grandes ciudades hay un montón en Asia donde se trafica digamos arte artes visuales cuadros sobre todo cuantitativamente es decir lo único que hay que declarar en esos lugares es la cantidad entro cuatro cuadros puede ser Picasso puede ser yo por mí digamos no hay no hay no hay más datos que el número y ese sería como para mí un muy buen índice de cómo funciona digamos en ese sentido la mercantilización o contenidización dicho en los términos de Agustín digamos cuando lo único que vale es cuánto cuánto es cuánto ocupa cuánto vale cuántas unidades son hay algo digamos del estilo de escritura que tuvo que ver muy concretamente con las condiciones de escritura con condiciones en las cuales fue escrito el libro saliendo de la pandemia pero también otra gran serie que cuando leí el prólogo de Manuel lo vi es decir pude ver él dice el libro va corriendo bueno yo más o menos lo escribí corriendo el libro y creo que bueno ahí hay algo que se que se transmite que ahora digamos habiéndolo terminado sí me parece que que tiene que ver con con también un exceso de academia en otros en otros aspectos que que todo el tiempo bueno estaba tratando de de querer contrarrestar y después no solo algo que tiene que ver por ahí con la con la metodología por decirlo de alguna forma que es digo estamos frente frente a un si bien hay posibilidad de historizar que efectivamente ahí trato de poner algunas señalamientos de de momentos o de de acontecimientos que hacen algo así como una historia del arte aunque aunque no llames historia del arte digamos a la historia de las artes o la historia de las obras como me interesaba algo un gesto que que saco bueno de dos autores que admiro profundamente que son parte fundamental de mi formación que es Aristóteles y Simmel que todo el tiempo están corriéndose de de aquello que vienen a decir es decir todo el tiempo están diciendo esto también se dice de otra manera hay otro hay otra perspectiva para para enfocar esta misma para iluminar este mismo elemento y en y en tercer lugar complementariamente algo que me pasó desde la desde la llegada de esa imagen del agujero negro que son 2019 que es una imagen que no es del agujero negro precisamente sino de algo que demuestra su existencia de una serie de fenómenos porque ni siquiera es una sola imagen ¿no? como se transformó una serie de fenómenos de circunstancias que dan este que dan cuenta de una existencia de algo que no podemos decir muy bien que es entonces en este caso me interesaba mucho esa metodología digamos la pregunta persiste porque no la podemos contestar la pregunta persiste porque es parte de un tipo de experiencia que al menos por ahora la humanidad de la que la humanidad participa y más y más que encontrar un contenido para esa respuesta me interesa sostener la pregunta porque lo que lo que me parece que se está lo que se está tapando es la pregunta precisamente en este momento se está obturando la posibilidad de preguntarla un poco eso y después no, después pensaba con lo que dijiste de los cuadros Agustín de los cuadros de la computadora y la computadora bueno eso ¿qué tipo de experiencia efectivamente habilita la computadora? es decir la experiencia del cuadro no concuerdo bueno ¿qué tipo de experiencia si nos puede habilitar estética digamos plástica visual la computadora? no sé creo que eso sobre lo que se está tratando de decir algo en este momento digo ¿qué hay artistas acá mismo en este Zoom bueno que están tratando de pensar el medio digital como un medio en sí mismo digamos por fuera de otro tipo de experiencia estética o plástica nada solo para agradecer ¿y cómo hacemos Mica? ¿en qué sentido la revolución decís vos? yo puedo leer las preguntas o pueden también leerlas ustedes pero están ahí en el chat en principio hay dos preguntas hay una para cada uno que formula Helmut la primera es para vos Hernán y dice ¿cómo entendés el problema de la circulación del arte? lo pregunta porque hay una distribución desigual en relación a ciudades la voy a economizar a la formulación para que seamos más podamos meter más preguntas ¿cómo pensás también el problema de los públicos y de la democratización del arte hoy? y la relación también entre arte y vida que en algún momento formuló Foucault y te pregunta si quedaría alguna huella o resto de esa discusión hoy formula también la de Agustín e invito al resto a levantar la mano a tomar la palabra si quiere hacer algún comentario pregunta o lo que lo que quiera la para Agustín dice ¿qué pensás de la idea de Cédric Durán sobre el tecnofeudalismo? si crees que hay una relación de capitalismo contemporáneo que intenta nombrar con el término feudalismo ¿qué lugar ocupan las temporalidades y los espacios para pensar el capitalismo contemporáneo y también la experiencia estética contemporánea desde tu estudio Agustín sobre la técnica? Otra más son varias en una ¿cómo ves las teorizaciones que se han hecho desde el norte global sobre la datificación plataformización y capitalismo algorítmico? Y por último si podrías desarrollar algunas ideas sobre el problema de la recursividad Bueno la pregunta ¿por qué queda del autor hoy para Hernán está Si te parece Hernán y Agustín le damos la palabra a Leonardo para que también haga su pregunta y ustedes luego responden a todas Dale Leonardo Bueno gracias pensaba mientras les escuchaba en un fenómeno que está teniendo lugar en estos mismos momentos digamos en estos tiempos donde me parece que confluyen de alguna manera digo esto obviamente sin haber leído los libros pero bueno conociendo a Hernán y a Agustín por lo que entiendo esas preocupaciones donde confluyen las dos líneas de trabajo ¿qué es esto que está sucediendo? no sé si han tenido oportunidad de verlo tener contacto en algunos rincones del internet es explosivo y está provocando unas discusiones sangrientas el fenómeno de las redes neuronales que generan imágenes a partir de una instrucción que se le da en texto ¿no? hay distintos sistemas Dalí Mid Journey Stable Diffusion que están en este momento en plena eclosión y generando imágenes notables al menos en términos de su complejidad narrativa o lo que sea y en algunos casos bastante estéticamente bastante interesantes o provocadoras también entonces si uno está en los rincones apropiados del internet en este momento es como así una especie de revolución y los feeds de las redes sociales están invadidos por montones de imágenes y me parece que ahí se juntan varias cosas por un lado el extractivismo de datos porque estas redes neuronales están entrenadas con básicamente la internet entera o todo lo que está disponible en términos de imágenes asociadas a descripciones de imágenes taggeadas en internet muchas veces de creadores o de artistas sin su consentimiento ¿no? simplemente tomándolas e incluso las redes neuronales se pueden entrenar con un grupito de imágenes de un artista específico y cosa que ha sucedido también sin consentimiento de los artistas entonces está un poco esa cuestión de la apropiación de los comunes digamos que están características del capitalismo probablemente unas características fundamentales ¿no? del capitalismo y crear con eso algo así este espacio latente ¿no? de lo que la red neuronal se queda ¿no? de todas esas imágenes con las que ha sido entrenada que claro no se queda con ninguna literalmente pero se queda con no sé qué unos conceptos unas ideas que de alguna manera contienen a toda la cultura visual global y contemporánea ¿no? entonces uno pone una instrucción y lo que hace es explorar algún punto de ese latifundio infinito en ese caso el nanofundio tiene muchísimas dimensiones y es tan grande que es imposible explorarlo por completo y toda la gente que usa estas redes neuronales se llame artista o no que esa es otra de las cuestiones si es arte lo que están haciendo lo que hace es provocar digamos tocar algún punto de esa espacialidad inabarcable ¿no? entonces hay algo raro ¿no? hay ese nanofundio o esa especie de latifundio informático lo tiene todo como una LEF o la idea de virtualidad de LEF tecnológicamente ejecutada y después del otro lado digamos del lado de lo que sale de eso está la cuestión de la problemática de la abundancia que ya era una problemática hace mucho tiempo digamos con las industrias de la cultura el arte pasa de un régimen de la escasez ¿no? como dice Boris Groves bueno unos pocos productores que producen para muchos consumidores en un régimen de abundancia donde lo que escasea es la tensión y entramos en este nuevo régimen de la economía de la tensión ahora incrementado al máximo ¿no? porque las imágenes salen solas ¿no? uno pone instrucciones y salen incluso un montón de variaciones distintas y uno puede elegir la que más le gusta entonces hay un problema de desvalorización de comoditización de la imagen que me parece que crea un problema para el arte mismo ¿no? que es como se abre paso al margen de la cuestión de si lo que produce en las redes normales es arte o no que es otro problema digamos aquellos que se consideran artistas o productores de visualidad digamos bueno en todo caso la diferencia puede estar en lo que decía Agustín en la materialidad del cuadro ¿no? uno sigue pintando le da con el pincel a la pintura bueno eso es distinto de lo que sea en la pantalla pero después si le sacas una foto al cuadro y lo traes en la pantalla se vuelve indiscernible de lo que estas redes negronales están produciendo entonces hay un problema de eso de 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 pérdida de valor digamos y entonces en este nuevo régimen de la cultura visual de occidente pasamos a es como una vuelta más sobre lo que preocupaba preocupaba a Benjamin ya no es la reproductibilidad técnica del arte sino la producción técnica del arte la producción automatizada del arte entonces ¿dónde queda el arte en un escenario donde el arte sale solo a razón de no sé millones de imágenes por día ¿cuál es la pregunta de todo esto? no tengo la menor idea pero bueno quería tirar todo esto sobre la mesa para ver si les provoca alguna reflexión si tienen conocimiento del fenómeno y que cómo les parece conecta con lo que ustedes están pensando si hubiera alguna pregunta más es el momento de hacerla y si no le paso la palabra a Agustín y a Hernán bueno cualquiera de los dos el que quiera responder primero antes que me olvide tuve una intuición genial mientras Leo hablaba si voy a arrancar por esa pregunta y después por ahí dar paso a Hernán porque parece que acá la cuestión de la autoría que estaba planteada en las preguntas de Helmut también tiene bastante que ver pero voy a adelantar una serie de posiciones personales me parece que hay una serie de anacronismo de los conceptos que no podemos seguir forzando como la idea de democratización en una sociedad donde la democratización hoy está puesta muy en crisis la elección de Brasil el domingo pasado o la polarización que era argentina o la polarización en cualquier lugar del mundo hoy muestran estamos viviendo una especie de democracia de baja intensidad porque creo que el demos por la irrupción del internet entra en crisis entonces pensar la democratización del arte cuando la misma democratización está en crisis resulta muy difícil me parece no creo que haya democracia hoy al menos en los términos de democracia deliberativa como posición de argumento como construcción de candidatos como convencimiento al votante mucho menos el arte puede ser participar de un régimen como ese me parece que van en tándem esos fenómenos eso por ahí eso en realidad era una pregunta para Hernán pero también quería plantear eso y en relación a eso el problema de los públicos creo que ya no hay más públicos hay una masa de input a ser capturado no hay público hay input posible y para generar ese input hay que ofrecer algo que atraiga a alguien a interactuar con eso que está en pantalla entonces yo creo que ahí el público como concepto el público es un concepto propio del más media así como el público teatral o el público lector digamos son dispositivos propios de otros periodos históricos que hoy no es que desaparecen siguen existiendo por ahí McKenzie Ward dice que la clase vectorialista de la clase hackerista no reemplazan a las clases viejas simplemente participan de ese mismo mundo entonces venimos viviendo en múltiples temporalidades pero en relación a la pregunta de Leo creo que la pregunta esta es en realidad la actualización del problema del deep faith de la relación verdadero o sí por más que sean imágenes alucinatorias casi las que provocan Miss Journey o Dali me parece que hay ahí todavía no están siendo usadas como armas de guerra están todavía en la instancia de entrenamiento porque las redes neuronales básicamente se entrenan con todo ese input y por ahí lo leía a Manovich que decía que quizá un buen trabajo del futuro sea prompter de inteligencia artificial entonces saber meterle las palabras clave para que genere algo una especie de domador de tigre hacer que el elefante se pague en dos patas nosotros no vamos a poder levantar al elefante para que haga lo que queremos que el elefante haga pero lo podemos entrenar para que haga eso que nosotros queremos así que en este momento me parece que ese lugar del internet así esa enunciación me gustó mucho el lugar del internet que decía Leo me parece en realidad tanto Mijami como Dali y todas esas otras inteligencias artificiales son una especie de palomas de plaza y nosotros somos los jubilados que vamos a tirarle la miguita para que sigan creciendo eventualmente yo creo que va a haber un giro en el uso de eso y por eso me parece que lo que se está haciendo ahí es generar una productividad como bien decía Leo una productividad automática del arte pero no solo del arte sino una productividad automática de la imagen y ahí es donde se pone más delicado el asunto yo pensé en dos películas automáticas una serie y una película en la escena del primer capítulo que para mí es lo único bueno de Black Mirror donde se ve obligado el primer ministro de Inglaterra a evaluar un chancho porque si no van a matar a la princesa y donde la tecnología no da para generar un deep fake de eso por las condiciones técnicas que le impone el terrorista al hacer la amenaza que es una cámara en mano que se esté moviendo de manera circular alrededor del ministro del primer ministro y digamos ese es el límite digamos o sea el límite ético y técnico el límite ético y el límite político es un límite de orden meramente técnico y lo que están haciendo estas inteligencias artificiales es correr correr ese límite y el otro película que pensé es de Congress de Ari Folman en donde se postula la muerte del cine porque hace muy poquito los actores venden su derecho a ser digitalizados creo que Anaí está ahí con su hija jugando o peleando pero eso que pasó ahora que Bruce Willis vendió sus derechos de existencia digital porque tiene una enfermedad neurodegenerativa y quiere dejar a su familia la propiedad de su ser de la imagen de su ser me parece que es un fenómeno que se puede leer en tándem con estas redes neuroanales y lo que están intentando hacer al margen de que hoy produzcan esas imágenes con esos resultados interesantes no sé si querés vos retomar algo de eso dale con la cuestión del público estoy de acuerdo con vos con el tema de democratización creo que más o menos sí también pienso lo mismo son formas de participación de algunos fenómenos de muy baja intensidad que usan la palabra democracia de una forma un poco bastardeada pero sí claramente no estamos en un periodo democrático al contrario tendría a pensar como que el sujeto está concentrado el sujeto no está dividido expandido sino que está bastante concentrado que para mí era un poco la apuesta acá en el encuentro de hoy tratar de demostrar eso el punto de vista de internet no el punto de vista de quienes usamos o participamos de internet sino ese otro punto de vista que sería un poco no sé lo llaman la clase vectorialista bueno habrá que encontrar un nombre a eso pero ese punto de vista sin eso creo que lo demás queda un poco en un lugar moralista pero no político queda en un lugar de melancolía sí comparto un poco con vos eso de lo que decís de la cuestión del público de la democratización después algo de lo que decía Helmut de los públicos o de los targets sí por lo menos en el mundo del arte bueno está es muy evidente hoy que hay espacios para para simular democratización digamos que hay nichos de mercado para que artistas de minorías muy particulares ocupen espacios pero nosotros de nuevo no creo que sean en este momento espacios de resistencia mucho menos y bueno algo que decía Leo que me quedó picando es lo de la indecirnibilidad entre obra y no obra que no sé si te refieres a entre obra y no obra en particular eso como que es algo que acompaña al siglo XX ya como bueno si se pone una rueda de bicicleta en un museo si se pone un inmigritorio en un museo la obra en sí ya no no porta esa 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 ilusión de sublime de obra pero sí por ahí no sé ahí también como que me gustaría empezar a pensar o tratar de pensar qué tipo de experiencia habilita a mí en lo personal no me no me conmueve mucho si la obra fue creada a través de un programa y de un ingeniero o a través de un de la virtud de alguien que mueve un pincel mientras lo que haya atrás es una especie de intención no sé cómo llamarlo una voluntad una intención esas son palabras muy difíciles pero digamos le preguntaría a la obra o al objeto el para qué más que el cómo en ese sentido entonces ahí me parece que hay una distinción que este que se abre que es difícil de trazar pero entre obra de arte y otra cosa contenido diseño qué sé yo digo si existe algo así todavía como una obra de arte está en su para qué no sé cómo llamarlo está está en una cierta intención voluntad o diálogo en todo caso entre creadores y receptores de esas piezas pero eso a mí en lo personal no es algo que me que me excite demasiado esa distancia o si finalmente es una imagen que fue generada automáticamente me preocupa más lo otro o sea me preocupa más que eso habilite algún tipo de experiencia sí más o menos eso bueno no sé si querías perdón responder a la otra pregunta de Helmut si no yo puedo tomar alguna de esas preguntas quedaron ahí el tintero bueno no la cuestión de la idea de autor sí tiene estas complicaciones que estamos hablando en este momento digamos que también qué significa ser artista porque hay un montón hoy en día no hay ya ni ni el mercado ni el entorno artístico ni el estudio como podían ser hace pocas décadas son garantía que alguna de esas tres instancias reconozca a alguien como artista tampoco es garantía de que sea artista ni de que no lo sea es difícil ubicar digamos me parece es difícil poder poner el adjetivo artista también se mezcla mucho con el autodiseño algo que a mí me parece interesante es hay un montón de digo se puede ver muy fácilmente en Instagram gente de 15 18 años que se ponen bueno artist choreographer curator y eso y eso es una una forma del autodiseño que no necesariamente tiene una relación con otra cosa pero tampoco es que el artista consagrado tenga una diferencia particular al terminarse los cánones la muerte de Dios son instancias más difíciles de ubicar pero el problema es eso cómo hacer que no se quede con todo el mercado que no se vuelva todo input por eso yo también te preguntaba es por la posibilidad de no hacer lo decías con el sabotaje digo qué 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 acciones o inacciones no pueden no ser capturadas no lo tengo claro pero digo como como espacio de de pregunta bueno tomo esa esa pregunta de acuerdo con todo el diagnóstico este creo que la respuesta está en Gibson siempre porque digo bueno justo la pregunta que hizo Leo para mí Leo se lo digo ahora aunque se lo había dicho pero bueno para él siempre fue un personaje prototípico de Gibson siempre en todas las novelas de Gibson hay alguien vinculado a los servicios alguien vinculado a a las corporaciones alguien vinculado al mundo del crimen y alguien vinculado al mundo del arte que tiene algunas aptitudes muy específicas muy atípicas este y que hacen generalmente el 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 McGuffin vieron como en Hitchcock siempre hay una cosa que mueve la trama es algo que tiene que ver con el mundo del arte sea una inteligencia artificial que crea obra o sea gente que sube un metraje extraño a internet o sea un tipo que hace obras geolocalizadas siempre hay una relación entre arte y técnica que excede la función este o el para qué este y al mismo tiempo encierra ciertas posibilidades de acción justamente porque hay una apropiación creativa de ese de esa tecnología que no estaba prevista este o que aún no ha sido incorporada a las dinámicas del mercado de lo militar de lo corporativo este o de la vigilancia ¿no? que son como los grandes generalmente los finales no son muy felices hay nunca la revolución nunca llega ¿no? en la novela de Gibson este apenas se sabotea digamos no logran trascender ese nivel digamos de acción política que ese es para mí el límite de la política del sabotaje ¿no? interrumpir el funcionamiento de la máquina me parece una operación a veces necesaria está bueno saber cómo interrumpirla pero es totalmente táctica no es estrategia es algo del orden más de de la coyuntura inmediata que del gran panorama del mundo y entonces por eso me parece que no hacer es una estrategia muy de vida muy corta muy acotada a ciertas situaciones no es que no no es que no hacer este mal digamos en términos sino que solo sirven ciertos contextos con vistas a a defensa de ciertas posiciones por momentos hasta que ese no hacer es adoptado de algún modo digo es lo mismo a la huelga como herramienta la huelga como herramienta tiene un límite para volver a la vieja disputa capital trabajo no hacer en el contexto algorítmico es una huelga y algunos van a decir que sí otros van a decir que no meter input es trabajar y Claudio Celi bueno va a decir no no eso no es trabajo es otra cosa pensemos esa otra cosa que es generar input que no es necesariamente trabajo porque si no es trabajo se extrae plusvalía y si no hay trabajo no hay distracción globalia y ahí se nos complejiza un poco más la discusión sobre cómo generan valor estas entidades y a eso me da pie para para ir a la primera pregunta de Helmut sobre tecnofeudalismo yo no leía Durán lo tengo ahí el libro ahí juntando polvo hace como seis meses pero bueno vienen pasando mil cosas y nunca lo agarro lo tengo ahí como marcado pero a priori voy a decir que me parece la idea de feudalismo no es equivalente a la de latifundio el feudalismo reemite a pequeños estados que reban entre sí como pequeños cosmos muy diversos y eso es lo que nos da la Europa contemporánea donde hay una multiplicidad de naciones incluso al interior de cada nación hay una multiplicidad de regiones y en cambio lo de latifundio se parece un poco más a las dinámicas propias de América Latina y por eso digamos me parece que pensarlo desde acá va a tener otro necesariamente otro sesgo porque estamos acostumbrados a atravesar la vida con con esta tensión digamos de un gran dominio un gran dominio de orden más imperial colonial que los los pequeños feudos que tendrán sus injusticias sus discrecionalidades sus cuestiones vinculadas a la nobleza como como garante de de poder ser y no no al demos pero me parece que no son equivalentes entonces yo no pensaría que google amazon facebook son feudos porque de pequeños no tienen nada se parecen más al imperio austro-búngaro o a la dinastía ming o a no sé a la compañía a la east india companies inglesa abarcan el imperio español abarcan el globo por eso no los pensaría como feudos por más que sus señores sean medio caprichosos como Elon Musk por ahí lo ilustra en cada vez que aparece en la prensa digamos en sus caprichitos pero bueno por eso me parece que hay un pensamiento específico latinoamericano que permite pensar desde esa histórica subordinación y que habilita otras lecturas porque lamentablemente para los europeos su pensamiento es muy provincial y ellos no lo van a reconocer nunca hay un universalismo de pensamiento europeo que en realidad es un pronuncianismo expandido que les hace pensar que el término feudo puede dar cuenta de esto cuando en realidad el término feudo me parece que remite a otra cosa y en relación a eso creo que las teorizaciones que se están haciendo son todas muy interesantes lo que si yo veo es que no incorporan las prácticas disidentes les cuesta mucho entender la militancia como concepto les cuesta mucho entender la idea de un partido como el peronismo o como el PRI o como el PT les cuesta no tienen herramientas para pensarlo no pueden entender lo que son los movimientos populares y acuñan conceptos que son insuficientes entonces y ahí se están dando esas discusiones digo lo de los nanofundios tenía que ver con que en un momento el Estado Nacional quería poner una aduana digital para que las salas los estudios de cine no manden por streaming directamente a las salas de cine las películas para que no nos hagan un Netflix en las salas de cine no hay una aduana digital eso es disputa de territorio es disputa de Estado ese tipo de reflexiones si bien en Europa hay mucho desarrollo sobre las cuestiones de privacidad de los datos derecho a los datos derecho a los olvidos a mí me parece que son discusiones bastante triviales porque se ancla en una idea de sujeto moderno el esquema jurídico liberal donde hay una responsabilidad individual y hay derechos individuales y acá hay derechos de poblaciones de territorios de fluctuaciones de datos de tendencias digamos expandir el parlamento de los objetos o el parlamento de las cosas a las tendencias y flujos es difícil digo esto la teoría no me importa la cabeza pero me parece que va por ahí un poco la discusión digamos que hay algo del gobierno de los flujos que es lo que tendría que estar en cuestión y que los europeos yo creo que no la ven ni hay y sobre lo de recursividad no yo diría que eso se lo pregunte a Javier cuando publique su libro ahí es justo como política me parece que sí hay algo ahí interesante pero el propio güey dice que él no sabe nada de los pueblos originarios y él sabe mucho de China o al menos creemos nosotros que sabe de China porque de China tampoco sabemos nada digo y es la mitad del mundo no sabemos nada de India cómo funcionan los datos en India cómo fueron los procesos de digitalización en India o en China me parece que ahí se nos escapa digamos y que nos vamos a enterar cuando se haya pasado y que deberíamos estar estudiando un poco más a los chinos y a los indios pero bueno son muy limitadas nuestra formación humanística se restringe a ese pedacito de la península asiática que es Europa entonces pensar desde ahí lamentablemente nos deja un prisma muy distorsionado y encima nosotros desde el sur usando ese prisma bueno claramente estas reflexiones dan para mucho de hecho ahí Aniela agrega una una pregunta para para ver si interpreto bien algo de lo que ustedes dijeron la ley o dice la noción de miniaturización de la cultura y de la administración de los datos me hizo acordar en parte la diversificación del poder y de las burocracias en antagonismo al poder centralizado que nos acerca Fischer en su realismo capitalista puedo haber interpretado cercanamente acertado a esa idea puedo haberlo interpretado no sé si alguno de los dos quiere contestar también los invito es para Agustín por eso si supongo si supongo si supongo que si es miniaturización cae dentro de mi nanofundio cae dentro de mi propia quintita vale aprovecha este a ver de vuelta me parece que lo de lo de Fischer está pensando en la tensión que siempre tuvo la izquierda europea con el Estado que no es nuestra tensión es una tensión de otro orden me parece que nuestras tradiciones políticas entienden la diversificación del poder y la burocracia de otro modo aunque me parece que está bien pensarlo con Fischer para pensar Europa pero acá digamos las coordenadas son otras sobre todo porque es un Estado que no tiene la capacidad de no tiene una burocracia que tiene la capacidad de cooptación que tenían esas burocracias entonces me parece que ahí de vuelta hay el problema de leer con una solución una solución europea para los problemas argentinos ese es el cierto riesgo digamos son autores muy atractivos porque tienen ideas muy interesantes pero el contexto en el que escriben es tan provinciano como el nuestro y perdemos de vista ese provincialismo entonces sí el Estado de Inglés es un Estado de bienestar que fue muy combatido sobre todo pensando quién salió de de la escuela del CCRU que es donde sale Fischer también salió Nick Lahn que es la vanguardia de la derecha reaccionaria hoy es uno de los de los faros conceptuales de Bannon que piensan la destrucción de la democracia en los términos que está operando hoy la destrucción de la democracia y ese es el Estado que ellos piensan y ellos combaten desde distintos ángulos no es que Fischer sea pro Bannon cuando se suicidó no le asignaría esa posición política pero me parece que tiene ese problema tratar de extrapolar esa discusión política muy situada porque el mérito de Fischer es que denuncia todo el tiempo desde donde habla a nuestra situación donde las burocracias son otra cosa perdón pero un poco algo parecido le contestó justo McKinsey-Wark a Durán que ella más allá de todo es australiana y le dijo bueno el feudalismo es un fenómeno europeo digamos para empezar el feudalismo es un fenómeno europeo ojo de dónde estás queriendo leer este fenómeno porque no es europeo fue una crítica bastante similar bueno con esta interpelación a pensar en los modos de la crítica en nuestra coyuntura y con las particularidades y singularidades que nos habitan y nos desamparan me parece que podemos cerrar este segundo encuentro lecturas cruzadas con el anhelo de que vengan muchas lecturas cruzadas más les agradecemos a todos muy particularmente a los autores por ofrecernos esos escritos y espero que todos los podamos seguir leyendo el verano yo ya empecé a los dos los empecé a los dos simultáneamente para poder decir algo hoy pero me quedaron algunos capítulos sueltos así que yo voy a aprovecharlo y lo recomiendo porque son ambos muy buenos un aplauso para para ustedes y nada gracias esta cosa de la virtualidad ahí en los sonoros falla perdón Micaela una cosa por ahí no 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 apareció en la charla pero el libro de Arnán salió publicado por Niño y Dávila y se consigue en casi toda la librería porque Niño y Dávila tiene muy buena distribución y el de Nanofundio es una coedición entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Cebra la Universidad Nacional de Córdoba tiene distribución en papel acotada a una red y la Cebra tiene como dos lugares distintos de distribución entonces son las dos editoriales tienen en sus páginas donde distribuyen y además la editorial de la universidad ofrece formato ebook no sé la Cebra porque no estoy yo en la minucia del contrato si es solo a través de esa guía bien yo lo leí así también con la computadora y odio leer en computadora pero igual se lee bien así que a quienes no puedan acceder en el papel pueden leerlo a través de ebook más que en computadora tienen los los Kindle y todo el resto de las tecnologías disponibles bueno si no hay ninguna otra cuestión aviso que querramos pasar nos despedimos ¿sí? gracias muchas gracias gracias adiós gracias Gracias.